Bienvenido, reservamos la mejor mesa para ti. ¿Tienes dudas sobre temas financieros, económicos, empresariales o de emprendimiento? ¡Pasa! Te estamos esperando para darte esa información y mucho más en Bandeja de Plata. ¡Pero con el mejor ambiente! De la mano de Ubaldo Mota y sus amigos expertos, siempre dispuestos a compartir los secretos de su sazón. ¡Buen provecho! Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Yo feliz, encantado de estar aquí con ustedes. Una semana más, un día más, un momento más en su programa favorito en Bandeja de Plata. Yo soy Ubaldo Mota, estoy muy contento de estar con ustedes. Me encanta poder platicar y traer más y más y más cosas a la mesa para que tengamos de qué platicar. Que si mañana su carne asada, su despedida de soltero, creo que no es un tema para despedida de soltero, pero para que usted tenga de qué platicar, para que tenga que decir, pero sobre todo para que tenga cosas para pensar y para corregir un poquito ahí el rumbo de su vida financiera. Eso es lo más importante, eso es lo que nosotros estamos buscando con este bonito programa. Y me encanta que el día de hoy está con nosotros una persona que un día llegó y dijo, oigan, disculpen, para llegar a San Lázaro. Y entonces le dijimos, bueno, pues mire, se va aquí derecho, no sé qué, se perdió, regresó como a las cuatro horas. No, pues está muy complicado, no me puedo ir. Y entonces se quedó así con nosotros. Y pues ya llevamos más de dos añitos aquí dándole lata. Y a todos los invitados que vienen se ha encargado de golpearlos, de maltratarlos. Y como ya nadie quiere venir con nosotros, pues ya nada más está absolutamente ella. Mi queridísima Abril Fernanda, alias Ferrero Rochel. Muchas gracias. Te faltó decir que mi táctica es hacerles manita de puerco a los invitados. Manita de puerco, sí, 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 pero manitas de puerco, pero un escabeche para que se las coman con unas tostadas. Ay, qué rico, qué rico. ¿Cómo estás, Fernanfloo? Muy bien, muy contenta, me encanta platicar contigo, me encanta platicar de estos temas. Tú sabes perfecto que desde que te conocí sabes como para dónde iba más o menos mi formación. Y estos temas se me hacen muy apasionantes. Creo que es una buena hora, un buen día para platicarlo, para que la gente se los lleve, los analice durante el fin de semana. Se echa un round con su esposa, con su esposo, con la suegra. Y después el lunes empiece a practicar unas, una buena, qué podemos decir, unos buenos hábitos. Buenos hábitos financieros que se van construyendo día con día, pero está muy, muy sencillito empezar, porque para empezar, pues puedes empezar todos los días. Así es. O sea, no importa que, ay, es que yo ya estoy muy grande, es que yo no estudié, es que yo no podía, no, 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 no. Todos los días, teniendo la información y las ganas, puedes hacerlo. Y el día de hoy, pues vamos a platicar de estas cosas tan, tan apasionantes, aterradoras. Bueno, el miedo. No sé por qué hay un miedo terrible a este instrumento. Sí, fíjate que platicaba con Connie antes de, bueno, vamos a saludar a Connie. Hola. Este, antes de entrar al aire y me decía que, o sea, me decía, a ver, pues es que a las tarjetas de crédito hay que tenerles respeto. Así es. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que es muy difícil medir en las tarjetas de crédito el impacto que van a tener en los siguientes años, dos años, tres años, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tenemos una, verdaderamente nos resuelve, verdaderamente nos cambia, ¿no? Hemos platicado aquí como si no fuera por un crédito hipotecario, el 80% de las personas no compraría una casa. Claro. Porque el 80% de la gente no tiene lo que cuesta una casa en su totalidad. Sí. Tampoco un coche, ¿no? Así es. Este, tampoco un montón de cosas. Entonces, de pronto, pues se te muele el refrigerador, ¿no? Toquemos madera porque el tuyo es nuevo. Sí, el mío es nuevo. Entonces, este, se te muere el refri y luego, pues ahora como estamos a mitad del año, no viene el aguinaldo, no es un aparato que tú puedas decir, ay, bueno, no importa, pues me aguanto, ¿no? Porque con estos calores te pone tremebundo. Todo se te echa a perder. Exacto. Entonces, tienes que ir a comprarlo, pues ahí una tarjeta de crédito es la opción. Sí. Me platicabas antes de entrar y ahorita antes de que empecemos, entremos en materia, me platicabas que cuando estábamos, estabas en la investigación para este tema. Te pusiste a revisar, ¿no? Tarjetas de crédito y luego, ¿qué pasó? Mira, primero, ¿de dónde surgieron? ¿Qué son, no? ¿No? Entonces, me fui a la prehistoria. No, no es cierto. Más o menos, si es el cálculo, son alrededor de setenta y cuatro años. No, pero antes de eso, o sea, te pusiste a hacer una investigación. Así es. De las tarjetas de crédito. Y después de eso, dices que en todas tus redes sociales. Ah, ok, sí, buenísimo. Eso es a lo que quería llegar primero. Amigos, con todos los temas que hemos expuesto aquí, a los diez, quince minutos, mi teléfono está bombardeado. Ayer hice una investigación, nada más como para tener datos más actualizados, etcétera. Y, no sé, en la noche, en el transcurso de las ocho o nueve de la noche, Facebook, Instagram y YouTube, que suele usar más, bombardeado de tarjetas de crédito. Quieres obtener tu tarjeta de crédito, no consultamos buró, te la damos prácticamente, o sea, ya es tuya, etcétera. O sea, por todos lados, hay muchas instituciones que traen una mercadotecnia en redes sociales fuertísima, fuertísima, fuertísima. Y justamente me gustaría que antes de ir a la historia, pues platicáramos por ahí, porque, a ver, es como las parejas, ¿no? O sea, tener una novia, pues es una bendición. Tener dos novias es un problema tremendo, ¿no? Este, poco recomendable, realmente. Tener tres novias ya es un suicidio y de ahí para adelante. Sí, sí, sí. Pienso que pasa un poco con las tarjetas de crédito. Es decir, para que tú tengas una vida financiera sana, tienes que tener pocas tarjetas de crédito. Punto final. Máximo, o sea, lo recomendable es máximo dos. Ahorita nos peleamos, si quieres, porque sí. Una más, una menos. Una más, una menos, exacto. Pero, antes de eso, antes de pasar a la historia, lo que quiero decirles es, en este momento, las personas que tienen una tarjeta de crédito son tantas que ya la única salida que tienen estas instituciones para seguir creciendo su mercado es atiborrarte. Oye, pero ya tengo tres, quédate con la mía, no te consulto, buró, te la doy mañana. No pagas anualidad. No pagas anualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos empujan, ¿no? O sea, esta es parte de la estrategia que ellos utilizan para empujar, empujar, empujar. Sí. Y si no tienes la voluntad, es muy fácil que digas, bueno, ay, pues esta me gusta el color. Sí. Y de ahí te avientes, ¿no? Como muchos escogemos la tarjeta de crédito. Por el color. Exacto, exacto, porque hace años había unas tarjetas, empezaron a sacar la tarjeta de la América, la tarjeta de los Pumas, la tarjeta de las Chivas, la tarjeta de la UNAM. Ahora se pueden personalizar, ¿eh? No sé si has visto, pero hay muchas empresas, pequeñas empresas, que se dedican a eso. O sea, tú les mandas, ah, ojo, también tengan mucho cuidado, tú les mandas tu tarjeta cortada y básicamente lo que ellos necesitan es el chip. Y ellos te venden una gama de carátulas, como el teléfono, que compras la funda, y lo que ellos hacen es ponerle el chip y la puedes personalizar. Ahorita todo el mundo anda con lo de Barbie. Yo ya vi varias tarjetas personalizadas con Barbie. Otras están personalizadas como con estas siluetas de las criptomonedas y demás. Te lo juro que es ahorita. No sé qué tan seguro sea. Yo, la verdad, soy muy temerosa. Yo no mandaría eso. Pero, sinceramente, se ven muy padres, pero hay que tener mucho cuidado. ¡Wow! No, pero sí se pueden personalizar, ¿eh? Estoy viéndolo, me encantó, quiero hacerlo. No lo hagan, amigos. No, es que están, o sea, imagínate hasta dónde estamos llegando. Y quién sabe qué otras cosas van a pasar, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Estoy sorprendido con esto que pones aquí. La verdad es que sí está muy padre como para hacerlo. Es un pequeño lujo, pero creo que lo valgo. Pero además, pues digo, si aceptan pago con tarjeta, pues ya, ahí se cierra el ciclo, ¿no? El clima en perfecto. Hay quien sabe, bueno, las instituciones, ¿qué políticas van a implementar a raíz de esto? Porque, ¿sabes? O sea, es un boom que está de hace… Yo lo he visto en meses. O sea, lo que va del año es lo que yo he visto. Sin embargo, por seguridad, yo creo que las instituciones bancarias van a empezar, financieras van a empezar a poner políticas al respecto, ¿no? O sea, es que… A ver, aquí es cuando las propias instituciones tienen sus pleitos internos, ¿no? O sea, está el área de promoción y esos ganan cuando cumplen metas. Sí, sí, sí. Y tú sabes, o bueno, no sé si no sabes o te imaginas, pero el sueldo de un promotor de tarjetas de crédito es verdaderamente bajo. Realmente ellos ganan cuando meten muchas tarjetas. Sí. Y cuando promueven mucho. Entonces, ahí es cuando verdaderamente podemos decir que está habiendo una buena… Una buena… Sí, campañas, promoción… Claro. Mercadotecnia, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, pues están los que cobran. Los que cobran son un equipo completamente distinto. Y ese, pues es el que está diciendo, oye, ¿sabes qué? Pues agárrale tantito, estos no, este grupo ya está muy viciado, etcétera. De hecho, muchas… Al principio, ahorita creo que ya no pasa tanto. Pero al principio pareciera que las estrategias de los… Muchas empresas del sector financiero era agotar a los clientes. O sea, oye, ¿sabes qué? Este nicho paga bien. Claro. Acábatelo. O sea, mételes créditos, créditos, créditos. Y ya cuando estén saturados y empiecen a pagar mal, ya nos volteamos a otro lado. Pero mientras tanto ya les echamos aquí la cosa complicada. Ahora, yo no sé tú qué opinas. Entonces, en lo personal yo estoy en contra de que ya no pueda haber anuncios de dulces, chicles, chocolates, etcétera, etcétera en la televisión. O que ya no puedan tener una mascota bonita como el Tigre Toño o el Melvin o el Pancho Pantera, ¿no? Eso, bueno, tú lo sufriste por lo que estoy entendiendo. Yo sí vi ese cambio, ¿eh? Me tocó. Eso es tristísimo. Sí. Este, pero aquí pienso yo que la responsabilidad de lo que consuma es del consumidor. Así es. O sea, tú puedes tener unas azucaritas o cualquiera que fuera tu cereal favorito. Ajá. Puedes tener ahí una caja de las grandes. Sí. Y te lo puedes acabar en un día. Por supuesto que sí. Claro, ha pasado, amigos. Entras en depresión y estás cómico de cereal. Exacto. Claro. Pero es responsabilidad del consumidor. Estoy completamente de acuerdo. Entonces, pienso que con las tarjetas igualmente es tema del consumidor, nada más necesitamos como enseñarle el camino. Enseñarnos. Enseñar. Porque el que diga que no va a pecar, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Oye, te voy a decir, el que esté libre de pecado que tire la piedra, pero pues ¿quién? Nadie, nadie. Yo creo que todos, bueno, no todos, porque estoy generalizando. Sin embargo, a lo mejor me voy a salir un poquito. Hay algunos miedos respecto a las tarjetas y creo que parte de esta responsabilidad, una, es del consumidor. Yo lo único que puedo decir ayer es que me sentí un poco bombardeada. Sin embargo, el decir, ay, es que porque ayer me llegaron tantos anuncios, ya tengo mil tarjetas, es otra cosa, porque fue mi decisión. Pero yo creo que una, ahí sí podría decir que me sentí un poco bombardeada y dos, creo que crecemos con un poco de miedo. No sé si por la escuela que traemos, yo puedo decir y conozco a gente de mi alrededor que pueden decir, híjole, es que sacar una tarjeta de crédito es endeudarme. Primer error. O sea, porque a veces venimos repitiendo patrones de nuestros padres, del hermano mayor, que nos supieron administrar este instrumento que tiene muchos beneficios y que si no lo sabes utilizar te puede traer problemas. Pero creo que hay que ir rompiendo como con esos miedos de decir, ya por tener este instrumento, vamos a endeudarnos. Lo que pasa es que parecería que el, el, pienso yo que ahí viene desde el concepto de la tarjeta de crédito. O sea, ¿por qué pienso yo que tener una nueva tarjeta es endeudarme? Porque cuando me llega yo no estoy entendiendo cómo funciona. Así es. No. Pero pasa con, con todo. Yo cuando alguien me dice que los hombres son de Venus, las mujeres de Marte y, y, y yo soy de Texcoco, este, me, me, es cierto que, que en general piensas diferente, pero si tú quieres tener una buena relación con algo o con alguien, primero tienes que conocerlo. Sí. Entonces, ahora sí. A ver, para entender un poquito las tarjetas de crédito. Sí. ¿No? O sea, es, es un instrumento que nació como a mediados del siglo pasado. Yo tengo que todo surge como por una, una persona, me van a disculpar mi inglés, pero no es muy bueno, Frank X. McNamara. Ok. En español te lo estoy diciendo prácticamente. Por ahí de 1949, más o menos este cuate andaba en una, en un restaurante, no se olvidó su cartera, no la llevaba, le habla a su esposa por algún medio de esa época para que le ayudara, ¿no? Ya existía el teléfono, tampoco estás en la prehistoria, Fernando. Es que yo me siento muy acá. Sí, claro, no, bueno. Entonces, a raíz de esto, a este cuate se le ocurrió inventar este instrumento, ya estructurado como tal, salió por ahí de 1958 por Bank of America, que creó la tarjeta y en aquel tiempo se llamaba Bank America, lo que hoy conocemos como Visa, ¿no? A raíz de ahí, aquí en México como tal, City Banamex, bueno, Banamex en aquel tiempo fue el que trajo a México y a América Latina la primera tarjeta, ¿no? En aquel tiempo se llamaba Bancomático. Ok. Me puse a ver unas imágenes y nada que ver esas tarjetas con lo que te acabo de decir que las puedes personalizar, ¿no? No, claro. Era un instrumento nuevo. Yo recuerdo perfecto que mis papás en aquella, hace unos años, o sea, te estoy hablando de hace como 15 años, comentaban de tener una tarjeta de crédito era, te daba hasta cierto estatus, ¿no? Sí. Hoy en día también, pero en aquel tiempo era, o sea, tiene una tarjeta de crédito, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si a ti te pasó. No se la daban a cualquiera, era un producto, sí, de lujo, o sea, de hecho, me encanta, pero ahorita vamos a platicar de la evolución, estaban rechazadas prácticamente en todos lados y los primeros que las aceptaron, o sea, es el estatus, el hecho de tener un crédito, porque en aquellos años era difícil que alguien tuviera. Claro. Si hoy es difícil que alguien tenga un crédito, ahora imagínate hace 70 años, ¿no? O 60 años. Sí. Este, pero el tema con esta situación es que los establecimientos que empezaron a aceptarla también eran, pues obviamente, los que tenían una estructura. Sí. Los que tenían cuentas de banco en Bank of America o en Banamex. Este, entonces ya eran empresas más grandes, ni pensar lo que vivimos ahora, de que en un puestito te acepten una tarjeta, ¿no? En aquel entonces. El de las quícamas en la esquina con su terminal. Con su terminal, por supuesto, entonces, ¿dónde? Pues en los restaurantes caros. Sí. Pero eso ocurrió, bueno, un poco por ambas cosas, ¿no? O sea, un poco porque eran las empresas que podían tener la infraestructura para una tarjeta de crédito, porque además era un tema. Sí. Este, y por otro lado, porque las personas que las recibían, pues no, no eran cualquier cosa, ¿no? Claro. En aquellos años, los bancos emitían un cuadernito cada mes. Ajá. No sé si eso lo viste. No, 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 no. Emitían un cuadernito cada mes. Donde ponían las tarjetas de crédito que estaban autorizadas. Ok. Era como su directorio, ¿no? Sí, 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 y entonces tú llegabas, pagabas con la tarjeta de crédito y te buscaban para ver si tu tarjeta efectivamente estaba ahí y si estaba ahí la podían pasar. Qué loco. Mi cabeza va a explotar en ese momento. Y te traían unas planchas gigantescas. Ok. No, bueno, los aparatitos que cuando piden su pizza, esos ni, bueno, no, ni por acá. Sí. Eran unas planchas gigantescas, este, que tenían el nombre del establecimiento grabado como con metal, este, ponían tu tarjeta, ponían una cosa con un papel calca que los chavos no saben ni qué es eso. Oye, yo sí sé que es un papel calca. Bueno, por eso digo, los chavos, ya tú ya estás llegando de este lado. No, soy una niña todavía. No es cierto, no es cierto. Entonces, este, y con eso lo pasaban para que tuvieras tu copia de un voucher, que era una cosa como grandota, y este, te quedabas con tu tarjeta, con tu voucher, y ellos, este, con el suyo, y con ese, iban al banco, porque nada era electrónico. Claro. Entonces, iban al banco y decían, a ver, ¿sabes qué? Pues me llegaron estos ocho. Sí. O estos diez, o estos veinte. Y el banco, pues ya hacía, ya hacía, te hacía los cargos de tu tarjeta de crédito. Qué loco, ¿eh? Qué loco, nada que ver con lo que ahorita estamos viviendo, ¿estás consciente? Totalmente. En tu teléfono, tramitas la tarjeta, y te llega a tu domicilio, o sea, ya no te tienes que mover. No, bueno, ahora, de pronto, se te olvida la tarjeta, y puedes empezar a pagar con el celular. Sí. No, esos eran, no, era un mundo completamente diferente, o sea, imagínate con la velocidad que nos movemos hoy. Sí. Que yo puedo sacar una tarjeta, y mañana la cancelo, y con esa tarjeta puedo comprar durante el siguiente mes sin que nadie se dé cuenta, porque, pues ya aparece su, su, el número en este famoso librito que te digo que les entregaron cada mes. Entonces, pero además ni siquiera te estoy hablando, o sea, eso se dejó de usar como a principios de los noventa, o a finales de los ochenta, o sea, duró muchísimos años. No, pues sí, o sea, como cuarenta años, treinta y tantos años. O sea, imagínate, pero pues la tecnología no daba para otra cosa, ¿no? Decías tú que al principio era un tema de estatus. Sí. Ahorita todavía sabemos que hay tipos de tarjeta, ¿no? Y esto lo relaciono muchísimo con el programa que escuché, que estaban con Adri, es decir, ¿esta es bueno o qué es mejor? Algo así era la pregunta, ¿no? El tener historial crediticio o no tenerlo, ¿no? Y hasta cierto punto todos los que no habíamos tenido historial comenzamos con una tarjeta clásica. Claro. ¿No? Pero existen otros tipos de tarjetas que sabes que todavía si las sacas… Todavía te dan cierto estatus y justamente a eso iba. Y ahorita que estaba googleando estos cuates que te personalizan las tarjetas, por supuesto que la primera es una American Express Black. Claro. Porque es la que te da más estatus, ¿no? O sea, porque la anualidad de una tarjeta Black es altísima. Pero además no nada más es que pagues la anualidad, sino que tengas la… El mínimo para mantener la cuenta, ¿no? Tienes que tener un mínimo de compra. Ah, ok. O sea, entonces tienes que pagar tus 40 o 50 mil pesos de anualidad más unas compras mínimas de no sé cuántos cientos de miles de pesos, ¿no? Entonces, pues ahí ellos van quitándolo y entonces mantuvieron… o sea, al final los mercados tienen que crecer. Este, cuando las tarjetas de crédito se volvieron lo suficientemente populares, surgió la tarjeta dorada, ¿no? Que esa fue como la primera. Uh-huh. Luego la tarjeta dorada también se democratizó y luego surgió la Platinum. Uh-huh. Y dice… esa es una estrategia que se llama estrategia de descremado. Ok. Que haz de cuenta que lo que tú haces es que ofreces… lo ofreces como el objetivo a alcanzar. Ajá. Y cuando mucha gente la alcanza, les pones un siguiente. Otro, claro. ¿No? Sí, sí, sí. Oye, ¿y qué más viste de las tarjetas? Ya quiero mi tarjeta Black. Mira, aquí lo tengo. Ya vas a ir a personalizar. No, está hermosa. Ya, aquí. Está hermosa. Es que, bueno, eso es parte de la historia, ¿no? Y ya hemos hablado cómo ha cambiado. Sin embargo, respecto a las tarjetas, creo que al día de hoy siguen habiendo mitos y voy a regresar un poco a lo que te comentaba, ¿no? Yo recuerdo perfectamente cuando estaba más pequeña el mito de decir es que el tener una tarjeta te va a endeudar, ¿no? Por ahí quisiera comenzar porque, obviamente, tú sabes, perfecto, apenas yo empecé a tener una vida en pareja y con mi pareja empecé a tener esos encuentros, ¿sabes? El hecho de decir, no, ¿pero para qué quieres una tarjeta? Y yo así, ¿cómo que para qué quieres una tarjeta? Casi lo ahorco. Pero ayer platicé con una persona, igual con una pareja, y les decía, es que, a ver, si hay una, un desacuerdo, dale la razón a ella. Entonces, lo mismo le digo a aquel hombre. Es lo peor que puede hacer. Que te haga, ya, que te haga caso y listo, para que te discute. Pero bueno, lo aprenderá con los años. Así es. Este, lo que pasa es que ahí estamos, es lo que hemos platicado muchas veces, o sea, que estamos juntando dos historias de vida que vienen de generaciones y generaciones y que se cruzan justamente aquí con ustedes. Y ¿sabes qué pasaba en común? Que ambas familias traían malas experiencias con las tarjetas de crédito, ¿sabes? Por un lado, creo que muchos a lo mejor se van a sentir identificados, tú me dirás que no, pero muchas veces nuestros padres, al tener su primera tarjeta de crédito, empezaron como muchos, que vamos igual, yo creo, en algún momento vamos a pasar y vamos a vivir esta experiencia de estar un poco apretados con las tarjetas. Sin embargo, vivieron esa experiencia, a lo mejor no había tanta información financiera hace unos años, a lo mejor, no sé, pueden haber muchas justificaciones, ¿no? Sin embargo, el traer un poco esa escuela te hace traer esos miedos y aquí el objetivo es romper con esos miedos, ¿sabes? Informarte, saber tus límites, porque yo creo que el principal error que cometemos muchos es no saber nuestros límites. Sí, es cierto, y eso no es malo cuando lo detectas. Claro. O sea, en vez de haberle dado un cazuelazo, a lo mejor pudiste haberle explicado las ventajas, ¿no? O sea, cómo esto definitivamente les va a cambiar la vida. Claro. Si forma parte de una estrategia, por supuesto, de una estrategia de mediano o largo plazo, les va a cambiar la vida porque tener una tarjeta sí es una gran herramienta, como platicábamos, ¿no? Sí. Decías que el que esté libre de pecado tire la primera piedra, ya había platicado yo aquí. Tu anécdota. Que cuando tuve mi primera tarjeta, entonces fui y meses sin intereses, entonces, ay, pues esto, 500, 300, 200, 100, 50, 80, 200, mil, etcétera, etcétera. Y cuando te llega el siguiente corte, pues te das cuenta que entre mínimo, digo, entre meses y meses sin intereses y meses sin intereses, que es chiquito, ya tu pago de tarjeta, pues ya es una cantidad mayor. Sí. Mayor a la que pensabas. Obviamente, pues digo, tampoco me dio tanto tiempo de meter la pata, ¿no? Sí. Pero la realidad es que a todos nos pasa o nos puede llegar a pasar. Así es. ¿No? Fíjate que estabas comentando que el objetivo era como explicar. Pero es que los hombres no son tan complicados. Yo creo que después nos vamos a poner a hablar un poco de los hombres. No. Pero ¿sabes cómo te das cuenta? Y yo creo que varios de nuestros amigos que nos escuchan van a confirmar esto. Cuando llegas a un lado, a alguna institución financiera, a querer solicitar una tarjeta y que te digan, híjole, sí, pero te damos un crédito de 3,000 pesos nada más. Y tú dices, ¿cómo? Si yo gano 15,000 pesos al mes. O sea, ¿cómo? Hasta te ofendes, ¿no? O dos, vas y quieres hacer una compra, que fue nuestro caso. Yo le expliqué de mil maneras que necesitamos para esta vida en unión. Y nuestra sorpresa y nuestro tope fue, y solamente así entendí un poco mi punto, fue de que nosotros felices necesitamos una lavadora, necesitamos un refrigerador, necesitamos tal, tal, tal. Ok, ¿tanto vamos a gastar? No, pues mira, sacamos la tarjeta, pagamos, tal, ya nos habíamos organizado. Ok, en mi cabeza, yo todavía ingenua, dije, ok, sí, no creo que nos las den, pero vemos, tal. Llegamos y nos dijeron, ah, sí, les podemos dar su tarjeta, tal, y nos dieron 3,000 mugres pesos, o sea, ni para, no sé, o sea. Bueno, ya no sé cuánto cuesta un, un, este, un refri, pero a lo mejor, pues, se compraban uno chiquito, si alcanzaban. Ni para una plancha. Pero, pero además, pues, hay que, hay que saber cuál, hay que saber los mitos. Sí. Eh, para irlos desenmascarando, pero hagámoslo despuesito de este corte. No se vayan, amigos, regresamos a En Bandeja de Plata. ¿Cómo ves? Padrísimo, ¿no? Bueno. ¿Todo ves? Esa anécdota, pero ¿sabes qué? Esto, entonces, ah, mis suegros eran como. ¿Está en corte? Ah, es que nos seguimos oyendo. Icarus Software se perfila como la herramienta favorita de administración de cartera y prevención de lavado de dinero. A través de diversas tecnologías de la información y un profundo conocimiento del sector financiero, hace que tu negocio sea más ágil, eficiente y rentable. Permite a pequeñas y medianas empresas acceder a un sistema con características únicas a un precio asequible, cumpliendo con la normatividad de prevención de lavado de dinero al 100% garantizado por contrato. Icarus Software, la mejor relación calidad-precio que existe en el mercado latinoamericano. Programa tu demo sin ningún costo en IcarusSoftware.com Estamos de regreso en su programa en bandeja de plata. Yo soy Ubaldo Mota, estoy aquí con mi amiga Abril Fernanda Vázquez y estamos aquí gracias a nuestros amigos de Icarus Software. Ustedes recuerden que Icarus es un sistema de administración de cartera y prevención de lavado de dinero ideal para empresas en todos los tamaños. Ustedes no crean que tienen que ser empresas gigantescas. No, 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 no. Ellos tienen planes que se adecúan desde las empresas más pequeñitas hasta las empresas más grandes. Ustedes, ya que platiquen con ellos, se darán cuenta del tamaño de clientes que tienen y verdaderamente cumplen con toda la normatividad. Si ustedes quieren llevar su empresa a otro nivel, la mejor manera es hacerlo a través de nuestros amigos de Icarus Software. Comuníquense con ellos. Están en Facebook como Icarus Software, en su sitio web como Icarus Software.com. Bueno, muchas gracias. Seguimos, Fernanda, que estabas aquí a punto de decir unas cosas que no debías. A punto de hablar de mis suegras. No, no es cierto. Saludos a mis suegras. Exacto, saludos. Pero bueno, estábamos platicando de ciertos mitos que hay sobre las tarjetas de crédito y un poco relacionado a lo que decíamos, que cuando llegas a una institución y te das cuenta de que no te pueden dar una tarjeta por X o Y razón, en ese caso porque no teníamos historial crediticio, y dos, bueno, ahí hay un primer mito, que dicen todos pueden tener una tarjeta. Me gustaría empezar con eso. Y eso es falso, ¿no? Al día de hoy, como les dije, hay un montón de instituciones que te ofrecen tarjetas, sí, pero hay que tener cuidado y hay que evaluar todo lo que determina esa tarjeta. Ajá, o sea, porque, a ver, no me puedo, no puedo decir que sí o que no, yo diría que no. Ok. Pero aquí la pregunta es qué tarjeta. Así es. ¿No? O sea, todos pueden tener una tarjeta, pero si es una tarjeta que te cobra una anualidad muy alta o te cobra una tasa del 200%, tal vez no sea la tarjeta que necesites. Claro. Ahí yo podría decir, y varios expertos analizan, que tienes que tener un panorama amplio, evaluar cada uno y saber tus necesidades, ¿no? No la tarjeta que tú tienes me va a servir precisamente a mí. No, no, no. Este, pero además no, o sea, la mercadotecnia no es la mejor consejera, ¿no? Este, todos los que te mandan esos anuncios quieren vender su tarjeta, cada quien tiene su juego, lo hemos platicado aquí, pero eso no es lo que tiene que moverte. Claro. Yo les recomiendo mucho que entren a la página de la Conducef, así, Conducef, con S, pero incluso si lo ponen con C, el Google se los va a poner bien. Este, para que vean ahí, hay unos indicadores de las tarjetas de crédito, cuánto, qué intereses te cobran, qué anualidad te cobran, y a lo mejor sería una forma más eficiente de elegir a partir de esos números, de cuánto me va a cobrar de intereses, cuánto me va a cobrar de anualidad. Mi tarjeta, o las dos tarjetas que yo manejo, me cobran unos intereses muy bajitos, en caso de que yo no pague el total, pero me cobran una anualidad alta. Yo estoy dispuesto a pagar una anualidad alta porque, en caso de que me llegue a retrasar, pues es muy alto lo que podría atrasarme, y entonces eso me generaría mucho más dinero que lo que pudiera ahorrarme. Pagar de anualidad. Sí, exactamente. Claro. También en Banxico yo estuve revisando, hay ciertos reportes donde hacen análisis comparativo entre diferentes instituciones, y ahí les aparece el famoso CAT. Exacto, ¿pero qué es el CAT? El CAT es el costo anual total. Bueno, entre palabras de mortales podemos decir que es cuánto te cuesta pedir dinero a X institución bancaria, ¿no? Exactamente, considerando todo lo que te van a cobrar. Todo, intereses, comisiones. Comisiones, algunos otros accesorios, seguros, etcétera, etcétera. Así es. ¿No? Algunos te dicen, oye, ¿sabes qué? Yo te cobro una tasa de interés muy bajita. Ah, pues maravilloso. Sí. Pero la comisión es alta, y aparte tienes una comisión por disposición y una comisión por compras. Híjole. Las letras chiquitas siempre son importantes. Exactamente. Entonces, sí. De hecho, en este que les platico de la Conducef, también te ponen el CAT. Súper. Te ponen la tasa y el CAT, y es mejor estar informados. Así es. No importa dónde, pero sí que sea una institución seria. Si ustedes ya tienen una tarjeta de crédito, incluso en la parte de abajo de su tarjeta, tienen unos comparativos. Comparativos. Entonces, también ahí podrían ustedes revisarlos. Siempre, como que vemos nada más lo que gastamos, y nunca nos vamos hasta las últimas hojas, pero muchas veces en las últimas hojas traen ahí un comparativo de cómo están las tarjetas. Entonces, obviamente, quienes los ponen a las que les conviene. Claro. ¿No? Así es. Hay otro mito que está tremendo, que ahorita quisiera saber tu opinión. Porque hay gente que dice que solo hay que tener una tarjeta. Sí. Solo dos, solo tres, solo treinta y tres. Mira, ahí no lo sé. Yo también estoy, yo creo que tienes que analizar perfectamente. ¿Para qué vas a tener cinco tarjetas si realmente no vas, no van acorde a tu tipo de vida, a tus posibilidades? ¿No? Creo que ese mito se mezcla muchísimo con considerar que una tarjeta es una extensión de tu sueldo. Porque tienes cinco tarjetas, en cada una tienes, no sé, cinco mil pesos, por decir algo de crédito, y se te hace muy fácil empezar. ¿No? Pero si quedas mal, empiezas a quedar mal en varias y empiezas a manchar tu historial. Claro. ¿No? A ver, ¿cuántas son recomendables las que puedas controlar? Sí. Hay gente que tiene cuatro o cinco cuentas y la verdad es que tiene cuatro o cinco cuentas para pagar comisiones, un chorro de comisiones, para pagar no sé qué, y la realidad es que perfectamente o principalmente trabajan y operan a través de una o a partir de una. Entonces, por esa razón, es por la que se recomienda tener dos tarjetas. A ver, ¿por qué no más o no menos? Las tarjetas son una excelente opción, incluso algunas como la de Banorte, por ejemplo. Cuando tú tienes gastos hospitalarios, independientemente de la época del año, los puedes meter a doce meses sin intereses. Lo cual está padrísimo porque pues si se le rompe una pierna a un chamaco y lo tienen que llevar a un hospital por esa razón, pues bueno, ya no tienes que pagar eso que a lo mejor no tienes un ahorro para ello. Lo ideal sería tener el ahorro, sí, pero si no lo tienes, pues bueno, ahí está, ¿no? También nos ayuda para verdaderamente tomar esas oportunidades que sí nos podrían cambiar. Sí, como un concierto. Bueno. Es que hay muchas tarjetas, así como hay tarjetas, pues hay personas, ¿no? Y así como tú dices, bueno, gastos hospitalarios, ya mencionaste una, yo te puedo decir, ¿no? Que la de City Banamex es muy usada para conciertos, ¿no? Eso es lo que nos platicaba. A lo mejor después de, o sea, si analizamos lo demás, probablemente no sea lo mejor, pero si tú eres una persona que frecuentemente acudes a conciertos, que estás activo o vas a obras de teatro, etcétera, esta es una tarjeta que suele ser de las participantes. Claro, por esta preventa que platicas. Ahora, no, no hay mejor y peor. Claro. Hay tarjetas y hay necesidades, ¿no? O sea, hay unas tarjetas que te regalan puntos y que vas acumulando puntos por cada compra para viajes. Sí. Y si lo que a ti te encanta es viajar, pues esas son tus tarjetas. Sí. ¿No? Esto que dices de las conciertos, dices probablemente no sea lo mejor, pues si lo que amas es ir a conciertos, probablemente sí sea lo mejor. O las que, que es las cashback que te regresan también. Claro. O sea, tendrías que analizar todo esto y en base a tu, no sé, puedes decir tu tipo de vida, tu estilo de vida, elegir y a lo que se adecue tus posibilidades, ¿no? Exactamente, exacto. O sea, es ahí porque yo, por ejemplo, te digo, es esto, esto que yo prefiero. Claro. Yo lo valoro porque mi posición es diferente porque yo sí pienso en qué pasaría si de pronto un escuincle se rompe una pierna y hay que pagar no sé cuánto de hospitales, ¿no? Ahora, las tarjetas no siempre generan ni intereses ni comisiones ni nada, ¿no? Así es. Ese es otro mitote. Ahí estaríamos rompiendo el mito de que siempre te generan deudas, ¿no? O intereses como tú estás diciendo. Yo creo que cuando tengamos una tarjeta de crédito o queremos tener una tarjeta de crédito, hay muchísima información, investigar qué es el pago mínimo, el pago para no generar intereses, tus fechas que son muy importantes, creo que a veces pecamos mucho de eso, me incluyo, no checamos nuestro estado de cuenta y no estamos al corriente. O sea, fácilmente podemos generar un recordatorio de dos, tres días antes, ya viene la fecha para hacer mis pagos, Exacto. Y con eso ya no estaríamos por lo menos pagando intereses. Sobre todo porque, a ver, cuando, son dos condiciones diferentes. Claro. Cuando no pagas porque no tienes y cuando no pagas porque se te va la fecha porque te lo ponen el ocho, ¿no? Sí. O sea, también hay personas a las que les conviene pagar el ocho y hay otras que pagan el quince y hay otras que pagan después, pero en realidad aquí el problema es que, como tú bien dices, no lo tenemos contemplado, se nos pasa y entonces nos cobran ahí un, ahí es cuando se vuelven verdaderamente caras las tarjetas. Así es. Porque te cobran la comisión porque no pagaste, te empiezan a cobrar intereses sobre el total de tu deuda, obviamente con IVA, porque por el tipo de crédito también tienes que pagar IVA y en muchos otros casos te cobran una comisión adicional. Entonces, a lo mejor a mí me pasó porque además en uno de los bancos en los que estoy una vez al año te cambian la fecha de pago y es justo lo que dices, o sea, es no verlo. Claro. No, o sea, a mí me da igual pagar el catorce que el quince, de pronto se me olvidó, pagué el quince y pues cuando llega a mi siguiente estado de cuenta me doy cuenta que ya estoy atrasado, ¿no? Así es. Pero además ya más te quejas y no lo vas a resolver. Yo les decía, oiga, pero es que he pagado así cien años, pues sí, pero este no y se acabó. Ni modo. Entonces, eso da mucho coraje y es por olvido. Así es. A ver, lo ideal, súper ideal, si tú quieres ser feliz con tu tarjeta de crédito, tienes que pagar, ahí vienen tres montos, uno es monto para no generar intereses. Así es. Si tú pagas eso, para eso tenemos que tener un presupuesto. Claro. Entonces, te vas a comprar una lavadora. Maravilloso. Sabes que tu lavadora vale diez pesos o diez mil pesos y que vas a tener que pagar mil pesos mensuales. En tu presupuesto tienes que poner los mil pesos mensuales. Así es, si no te vas a estar tronando los dedos. Exactamente, exactamente. Yo creo que ese está súper ligado con otro que es me endeudaré de por vida, ¿sabes? Siento que muchas veces ese es nuestro error. O sea, es que es una mezcla de muchos mitos, ¿sabes? El decir, esto es una extensión de mi sueldo. Ojo, no es una extensión de tu sueldo y si consideras que es así, pues claro que te vas a endeudar de por vida, ¿no? Si necesitas una lavadora, como tú dices, consideralo en tu presupuesto y no después, cuando ya llega tu quincena, después de todos tus gastos, ya no tienes dinero para pagar la tarjeta, ¿no? Entonces, ahí estaríamos considerando este otro mito en donde yo me acuerdo perfectamente, te voy a contar una historia de la universidad, de un profesor que estimé mucho y estaba muy ligado a lo de las empresas y decía, yo así veo un poco las tarjetas de crédito y creo que no están muy alejados. Si tú te puedes financiar de un tercero, esa es la ideal, tu suegra, tu padrino, con todos. Ok, entonces yo lo veo así, ok, yo me puedo financiar de mi tarjeta de crédito, pero ahí el tema es, no quiere decir que, si ahorita yo quiero comprarme un café y voy a gastar 100 pesos de estos cafés súper caros y yo los tengo en mi monedero, no quiere decir que pagando mi tarjeta de crédito, esos 100 pesos, yo me los puedo gastar en otra cosa. Exacto. ¿No? Creo que ahí hay una clave que tenemos que entender, aunque es muy básico, creo que todos vamos a pecar en algún momento de eso, pero hay que, cuando ya pecamos, saber cómo salir un poco de eso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pagamos con la tarjeta de crédito, tengo esos 100 pesos, esos 100 pesos me los gasto en otra cosa y después, cuando llega mi pago de tarjeta de crédito, no tengo. Ajá, o, a ver, ahorita estaba buscando, cuando tú pagas el mínimo de tu tarjeta, pagas entre el 2 y el 5% de lo que, de lo que tu tarjeta, del total de lo que debes. Ok. Eso te genera intereses para que tú pagues como en 5 años. Es horrible. O sea, pero espera, en 5 años, si no, si no compras nada más. Ok. O sea, eso aumenta, aumenta, es una bola de nieve. Exacto, porque ahorita con lo que dices del café, si tú compras un café, pero pagas el mínimo de tu tarjeta de crédito, a lo mejor ese café te cuesta 4 veces o 5 veces lo que cuesta un café en la realidad. Claro. Y ese café y cualquier otro bien o servicio que consumas. Así es. No, o sea, ay, es que en mi plan de Telcel pago 199 pesos, pero lo pago con mi tarjeta y con mi tarjeta pago el mínimo. No, chavo, no te cuesta 199 pesos, te cuesta 199 más 100 de intereses. Sí, sí, sí. Entonces, y en realidad aquí es cuando cuando platicamos mucho porque el hecho de hacerlo así te imposibilita tener cosas mejores. Claro. No, o sea, ay, es que nada más me alcanza 199 pesos del plan, pues sí, pero te alcanzaría para uno de 300. Sí. O de 400 si no estuvieras pagando esos intereses. Entonces, cuando se vuelven eternas, cuando pagas el mínimo y sigues consumiendo. Sí. no significa que, porque lo mencionaste, no significa que en algún momento de la vida por algún tema financiero, por algún tema laboral, por algún problema de salud, de salud, de lo que sea, este, no necesariamente, pues sí tienes que pagar, oye, pues es que me gasté 80 mil pesos en una cirugía, no voy a poder pagarlos el siguiente mes. no te preocupes, solo paga siempre lo más que puedas. Así es. ¿No? O sea, sí te sirve, cuando tienes dos, te sirve justamente para apalancarte así, para llegar y este, y contratar otras cosas, pero siempre tienes que fijarte en pagar más del mínimo. O sea, más es mucho más. Claro. Creo que otro mito que está muy ligado con básicamente todo lo que hemos dicho, es el, son buenas, son malas, perdón, las tarjetas de crédito son malas. Pues es que es lo que yo siempre le digo a los que dicen que las mujeres son malas, que los Ford son malos, que este, que el PRI es malo, que morena, no sé, ahí no hablemos. Ya no hay que meternos en eso. O sea, a ver, pues depende mucho de cómo, de tu relación, ¿no? Con las tarjetas. Si, si verdaderamente podemos controlarlas, va a ser maravilloso. O sea, sí te puedo decir que nosotros hemos tenido acceso a muchas cosas gracias a tener un buen historial y a tener la posibilidad de utilizar nuestra tarjeta de crédito. Así es. ¿No? Y también, pues te salvas, porque es lo que te digo, o sea, de pronto, cuando me, les voy a platicar. Tu historia. para esto, ¿no? Casos de la vida real con Ubaldo Monta. No, bueno, pues cuando me rompí la rodilla, este, digo, tenemos seguro de gastos médicos y todo, pero cuando me rompí la rodilla, este, pues fue así de, pues entra, ni siquiera, pues hubo oportunidad de, de pasa al banco, nada. O sea, simplemente fue, vas y, y en ese momento entras. Claro. ¿No? Entonces, si te agarras sin ahorros, es, es una gran oportunidad. Ah, Fíjate que estaba ahí analizando y todo esto y lo ideal también es eso, o sea, no dejar del lado el ahorro y la inversión, ¿no? Porque muchas veces nos enfocamos, o sea, te digo, yo siempre me voy a incluir en esto porque he pecado en varias cosas, pecado y he pecado, por mi culpa, por mi culpa, por tu gran culpa. Sí, pero muchas veces dejamos a un lado el ahorro y la inversión, ¿no? Entonces, al nada más tener este instrumento y decir, ah, es que tengo la tarjeta de crédito, oye, estás mal, chico. Exacto, sí, 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 por supuesto, o sea, a ver, lo ideal es tener ahorro, lo ideal es pagar estas cosas con tu ahorro. Claro. Pero, este, si no lo tienes, bueno, ahí, ahí puede ser. Ahora, ¿sabes? También, y eso seguramente te pasará a ti, de pronto, cuando vives en pareja o cuando tus hijos tienen cierta edad, empiezas a perder un poquito de control porque sacas tarjetas adicionales. Así es. Entonces, eso es todo un tema. Tú, tú ahí como ves esa parte, creo que es importantísimo tener y el tener uso desde muy pequeños de esas tarjetas adicionales. Yo creo que aquí, pues, por ley, a los 18 años eres mayor de edad y por lo tanto ya puedes empezar a tramitar tus tarjetas, pero yo creo, no soy mamá, ojo, que si desde muy pequeño le generas una tarjeta adicional o departamental a tu hijo para que vaya haciendo uso y después con sus domingos y tal, te vayan pagando, creo que es una manera, una bonita forma de empezar a enseñarles, ¿no? Sí, porque entonces ya tu hijo no crece, primero, no comete errores como los que dices que hemos cometido y yo les he platicado aquí, cometí. Por otro lado, lo ven como algo natural y verdaderamente pueden sacarle el mayor provecho como esto que nos recomiendan los especialistas. Así es. También, bueno, a ver, sin embargo, no puedes dejar de tener el control de la tarjeta adicional. Si tú eres el titular y voy a decirles aquí dos cosas muy feas, pero bueno. Van a haber muchos divorcios. Si tú eres el titular, tienes que, no me puedo meter en la relación de nadie, Fernanfio, pero lo que sí puedo hacer es mandarle una parte, ¿no? Del estado de cuenta así de, oye, a ver, revisa que efectivamente tengas estos cargos, ¿no? Muchas veces hay errores, muchas veces hay temas, pero entonces la gente es como, ah, bueno, es la tarjeta adicional, no pasa nada. Y sí pasa, ¿no? Esa es una, no por un tema de desconfianza hacia tu pareja o hacia tus hijos, sino para que realmente revises que se estén haciendo los cargos correctos. Que se comprometan. Correctos. Y por otro lado, chicos, chicas. Chiques. Chiques. Chicken little. En cuanto terminen una relación, por favor, inmediatamente, o sea, después de hablarle a la amiga para chillar, inmediatamente después llame al banco para cancelar la tarjeta de crédito. Aquí no estás balconeando. No, 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 por eso no diré nombres. Pero conozco muchísimos casos de gente que se dejó, o sea, porque tenían una relación o que estaban casados o que tenían una relación ya de mucho tiempo, se dejan y el novio o la novia van y se gastan todo lo que pueden. Con el nuevo prospecto. No, o sea, pero por enojo. Entonces, o sea, esas cosas, he conocido muchas historias complicadas, ¿no? O sea, tengo otra que no tiene que ver pero está muy sabroso ese chisme de una persona que terminó con su pareja, este, llegó a su casa, vivían juntos, no, pues ahí nos vemos, no sé qué, bueno, pues déjame sacar mis cosas pero no te quiero ver. Bueno, llegó y se había llevado las cosas, se había llevado los muebles. ¿Y las estaba pagando con la tarjeta todavía? deja tú eso, o sea, haz de cuenta que, o sea, los muebles eran del que se fue y cuando regresó pues ya no tenían nada. Vacío. Vacío. Este, pero bueno, esos son casos extremos. ¿A qué tipo de personas conoces? A todos, ya lo sabes, conozco a todos. Entonces, la verdad es que sí tengan muchísimo cuidado con ese tema. las tarjetas verdaderamente yo les recomiendo tenerlas, yo les recomiendo usarlas, aprender, domar, domesticarlas, mira qué bonito, para que, para que verdaderamente les ayuden. No se puede usar todo el crédito, revisen el CAD, paguen más del mínimo, si pueden, paguen completa la deuda, y ustedes se van a dar cuenta cómo poco a poco van subiéndoles el límite y ese límite les va a alcanzar al rato para comprarse un coche o para comprarse o sacar una hipoteca. Entonces, todas esas cosas ustedes las pueden hacer. ¿Ok? Yo les recomiendo mucho que lo hagan, que entren a la Conducef, que entren al Banco de México para que puedan tener acceso pues a todas esas cosas y a todo ese mundo que todos aspiramos, aunque luego nos digan que está mal. Muchas gracias por la invitación. Otra cosita que quería agregar es, ojo amigos, no hay que lucirnos con los demás, o sea, no porque el cuate se fue a tal lado y empezó a usar su tarjeta de crédito, allá vamos nosotros como burritos detrás de ellos a utilizar la tarjeta de crédito y empezarnos a endeudar. Y dos, si estás endeudado, paga. Es mejor que pagues, que vayas al banco, hagas una conciliación porque el no pagar te mancha tu historial de buró. Exacto, exacto. Consideren que es una cosa para toda la vida y lo que va a durar toda la vida es este programa, pero no hoy. Hoy nos tenemos que despedir. Quiero agradecerte, Fernan Flow, siempre es muy padre platicar contigo. Me encanta platicar contigo. Sí, hombre, la verdad es que tenemos que seguirlo haciendo. Muchas gracias a ustedes que nos escuchan, a nuestros amigos de Icarus Software, a nuestros amigos de Promo Estéreo, a mi querida Connie que siempre nos está aquí ayudando y pues nos vemos la próxima semana con otro apasionante tema. No se lo van a perder, por favor. Síganos escribiendo, ahí les contestaremos encantados. Por lo pronto, me despido. Yo soy Ubaldo Mota. Bye, bye. 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 Icarus Software, el mejor sistema de administración de cartera y prevención de lavado de dinero, trajo para ti a Ubaldo Mota en bandeja de plata. Tu lugar para la próxima semana está reservado. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.